ha sido ya que como casi un mes después del último video creo que si, creo que un mes hemos estado bastante ocupados, nos dio por falta de ganas igual no importa pero pues bueno aquí estamos de vuelta, hola amiguitos como están? bueno pues saludos señor Castro yo soy Jesús Claros estamos haciendo estos videos una vez más que son simplemente una conversación entre amigos que hablan de la música que más les gusta, de lo que les gusta más en la vida de metal no tenemos ninguna pretensión ni periodística ni de expertos, ni de que sabemos mucho para nada, es una conversación simple entre dos simples, normales y vulgares fanáticos normales no, anormales y vulgares fanáticos del metal subterráneo sobre todo nada de la conversación está preparado no hay ningún libreto por ejemplo hoy que vamos a hacer lo que les llamamos recomendados que hablamos de discos que nos han llegado queremos simplemente hablar de ellos no tenemos idea de los yo no tengo idea de los discos de los que Andrés va a hablar y Andrés no tiene idea de los que yo voy a de los que yo voy a mencionar Andrés está en Toronto yo estoy en Cali, Colombia tal vez la única cosa que es como común en todos los videos es que siempre tomamos algo a veces terminamos en estados lamentables pero pues es es como lo hacemos yo voy a tomar acá una cervecita usted que va a tomar tengo hoy como una combinación de varias esa mezcla es chévere al otro día esta tengo otra que me gusta mucho que se llama Lagunitas y otra por ahí que se llama Marco Polo también entonces pues salud a los viejos y saludos y salud hay hay gente así multitudinaria asistencia pero sobre todo a la gente que ve estos videos tomándose unos tragos yo le he pasado algunos pantallazos a Andrés ahorita Alejandro en Popayán alguna gente que comentan los videos pues agradecerles y pues unas amables sugerencias que de pronto busquen perder su tiempo en otra cosa dos viejos aburridores hablando de discos con una visión a veces retrógrada de las cosas pero bueno consíganse una vida maricas una mujer que los ponga a marchar o algo así tampoco hasta el nivel hasta el nivel sometido tampoco hasta allá un saludo a los sometidos que ven algunos ven estos videos también me gano a los madras bueno entonces vamos a arrancar ¿listo para comenzar? hágale hágale empiezo arranque usted que el último se empece yo creo ¿sí? sí hoy voy a estar centrado mucho en Canadá particularmente en lo que es la costa oeste que es donde está Vancouver todo British Columbia la razón es por lo que hace hace un tiempo adquirí un par de bueno unos cuantos trabajos de bandas de esa zona más particularmente de la zona de Victoria British Columbia y son bandas ya extintas pero que dejaron como un un legado musical interesante yo ahí como ya de por sí que soy bruto pero entonces para la geografía ese es del lado que es Blasphemy ¿cierto? por esos lados sí señor ya exacto entonces la banda con la que voy a arrancar es una banda pues de esa zona tuvieron un una vía muy corta realmente no quedó nada de ellos grabado en estudio pero salieron dos conciertos uno en el ochenta y siete y otro en el ochenta y nueve y de los cuales extrajeron un par de temas para un siete pulgadas la banda se llama Arc Fiend y este siete pulgadas se llama Mortified with Hate lo que me parece interesante es que si usted conoce de pronto o si los que están viendo conocen un poco lo que sucedió con con la escena canadiense en sus comienzos con la música extrema esa zona de British Columbia fue muy muy prolífica y produjo muchas bandas muy interesantes así como lo fue Ontario su momento también con bandas como Slaughter Exciter Razor etcétera pero en ese lado incluso Infernal Majesty que nació aquí también pero ahora están radicados en esa área pero también hubo bandas muy interesantes de esa época como Witch's Hammer que siguen vigentes y pues bueno esto es como una exploración dentro de esos sonidos que crearon esa música que se hacía en ese lado de Canadá que de pronto a mi parecer me parecía que era incluso un poco más extrema y más cruda de lo que se estaba elaborando en Toronto y en y pues en Ontario en general me llama la atención esta grabación porque es una forma como de visitar la historia es una forma de escuchar que estaba sucediendo estamos hablando mediados de 80 a finales de 80 y es una banda que presenta un estilo muy trash muy crudo obviamente como es en vivo pues suena con toda la crudeza de una de una presentación en vivo una influencia muy fuerte de Creator en esos comienzos y pues me parece me parece un EP que es muy interesante por ese lado porque le ayuda a usted como de pronto a entender de donde salieron porque fueron los que se mentaron de pronto las bases para que naciera después un Blasphemy entonces es entender de donde viene eso porque Blasphemy no nació por coincidencia Blasphemy es un producto de una escena que se estaba gestando que era más brutal que el resto de Canadá nada que hacer y es interesante ver estos pequeños pedazos del rompecabezas que le ayudan a uno a entender de donde viene lo que sucedió después con lo que llamaban el Bay Ross y el Ross Bay y toda esa mierda ¿no? claro y cómo pues sí es Canadá que es un país inmenso pero a fin de cuentas como todos los países y sobre todo los que son grandes es un país de regiones con diferentes idiosincrasias formas de pues formas de hacer música entonces Colombia que es un pedacito de tierra así y tiene regiones que cada una puede definirse como un país diferente con un metal diferente ahora imagínese un país como Canadá ¿no? que es no sé cuántas veces más grande no por favor mucho más grande entonces pues alguna vez Marco el de The Witch's Hammer que tocó en Blasphemy es el se me va ahorita el apodo bueno Sodomiser of Goddess of Perversity me decía que yo alguna vez le pregunté al respecto y me decía que en parte también era una respuesta a lo que pasaba en la otra costa porque porque gran parte por ejemplo de Boybot y de esa generación venían era del otro lado como más de allá del lado de algo interesante de lo que se está mencionando es por ejemplo las bandas que estaban surgiendo en este lado de Canadá se notaba que tenían como un deseo más como de de grandes ligas de rockstars ¿no? y en cierto modo muchos de ellos lograron como probar un poco de ese pastel ¿no? las bandas que estoy viendo que 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 estaban en la escena de ese lado era como la antítesis de eso era como un foquio a todo eso en todo sentido si como que nuestro metal es más real que el de ustedes nosotros no queremos ser rockstars como ustedes y y foquio vamos a ser más sucios más cochinos y vamos a tener influencias mucho más pesadas que ustedes y vamos a tratar de esa música mucho más violenta de la de ustedes entonces es como un contraste interesante eso simplemente una apreciación no es una verdad si son opiniones repito de dos tipos es la forma que yo lo veo que no tienen más trascendencia ya no pero es interesante esa banda si es como yo lo veo pero no lo tomen como hecho hagan su investigación y saquen sus propias conclusiones tal cual le toca chuchín bueno vamos voy a hablar de de un fanzine de una publicación impresa aquí hablamos mucho de fanzines a mi me me encantan este es el regreso de un fanzine chileno que se llama Harold Trashing entonces es su regreso yo ahora les cuento un poquito como de la historia que hay atrás a mi de entrada acá donde empieza donde está el logo de Harold Trashing el único fanzine que no desperdicia espacio en una portada y desde la primera la primera página ya empieza con una entrevista con Fingernail que es una antigua banda italiana bastante interesante y lo otro que a mi me encanta de Hell Trashing además de que está muy bien escrita el diseño tiene una cantidad de collage y de cosas así pero de detalle no es el collage hecho que porque pongamos pedazos de cosas sino que tiene una cantidad de detalles está muy bien escrito y no son las mismas bandas de siempre o cuando los fanzines toman como una tendencia a un estilo según la época que creo que es normal pero el editor del editor de Hell Trashing es un veterano de la escena del sur de Chile de Valdivia que está al sur y tiene unos gustos bien particulares y pues orienta el fanzine a eso en algún momento hace años había un fanzine que se llamaba Curabilú o Curabilú hay un sello que se llama así y de ahí viene Hell Trashing cuando Curabilú como fanzine se detiene Hell Trashing empieza a ser una newsletter pero en pocas páginas pero se terminó convirtiendo en este fanzine son unas 60 páginas entonces inicia con Fingernails Ares Kingdom de la que soy muy muy fanático y está aquí por ejemplo hay bandas yo no tenía ni idea que existía P&E PMS ni idea yo tampoco tenía ni idea es una banda como de punk y metal del área de Nueva York de mujeres de hace muchos años ¿sabes lo que significa PMS? no es las siglas en inglés para síndrome de postmenstrual ah premenstrual es una mierda sí 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 bueno está Black Oat que es una banda que me encanta de Doom italianos también Couchemar o Cauquemar los canadienses acá de Canadá la banda de Anik y que tiene un sello también una entrevista bien interesante Baphomet que es una banda que yo descubrí recientemente que es un chileno con unos japoneses están en Japón y que me encantó que un estilo que está un poco ya trackeado se le siente algo ahí como sin inventar nada pero se le siente algo interesante Occult Burial Suicide Club entonces como muy orientada a un metal muy 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 crudo salvaje callejero hay un especial muy variado ¿no? sí bastante con Yuri Von The Misfits entonces Thermonuclear Devastation Incinerator que es otra banda antigua italiana reseñas tiene por ejemplo acá lo que yo le decía de algunos collages recortes creo que ahí se alcanza a leer sí como que es un caos coordinado planeado Dead to hippies sí me encanta eso tiene esas cosas que le dan una personalidad bastante bastante interesante tiene también ahí su lado a veces por ejemplo son personajes de la de la política de la sociedad mundial y chilena Epita de los italianos una entrevista con Pentacle que como siempre son interesantes de leer y extensas Nimrod que es una antigua banda chilena excelente banda de hecho me gusta mucho ese disco donde grabaron con el vocalista de ya murió con Enrique Rico ese es un discazo Black Ghost Enslaved entonces tiene tiene los detalles así de la muchacha con poquita ropa que tenían los fanzines de antes pero pero se nota que es como natural no es forzado entonces aquí está el ah y un especial el final de los primeros días de Metallica bastante documentado sobre sobre toda la primera 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 época me llamó la atención es extraño ver un fanzine de Metal Underground extrema hoy en día de Metallica correcto dos cuatro seis ocho diez páginas entonces hay algunos disponibles en Colombia no muchos repito es en inglés pero no es fácil de leer el diseño es increíble la letra es del tamaño adecuado a fin de cuentas los que leemos fanzines cada vez somos gente mayor cada vez vemos menos cuando la letra es pequeña es algo un poco complicado entonces aquí está el número este viene siendo el cuatro de Harold Trashing un fanzine de Chile adelante ok siguiendo con esa onda de de ese metal de de la costa oeste de Canadá en el área de Victoria de British Columbia hubo otra banda que no entiendo por qué esta banda nunca llegó a ningún lado a lo bien se llaman Carrion con K Carrion con C significa carroña ellos lo pudieron con K no sé este es el disco es un álbum completo y entonces aquí con lo que usted se encuentra son dos demos específicamente de ellos un demo del 96 y un demo del 97 si esperen me voy a ver al archive le puedo decir los nombres de los demos Carrion el demo del 86 se llama Carrion y el del 87 se llama Free in Death o yeah Free in Death una banda muy agresiva demasiado agresiva y no es sorpresa porque lo que pasa es que estamos hablando de Witch's Hammer el guitarrista Sean Pitts forma parte de esta banda después de que se salió de Witch's Hammer eso da una idea de lo vieja y lo influencial que ha sido Witch's Hammer y ahí lo voy haciendo caras creo que eso le da una idea de que sabe de que estamos hablando soy seguidor y fanático de Witch's Hammer me parece además cuando volvieron con un disco hace un par de años y el disco del año pasado tremendos discasos y el material que hicieron en los 80 me parece increíble exacto es una bandota que de hecho creo que los vamos a ver en Chicago es una banda que definitivamente se enfoca en un estilo muy trash muy influenciado por los protagonistas de la época estamos hablando pero sobre todo los protagonistas más fuertes de la época una influencia muy fuerte de Sodom una influencia muy fuerte de lo primero de Creator y a la vez algo curioso con mucho D-Beat lo cual le da una combinación curiosa y eran músicos bastante bastante diestros en lo que hacían entonces tiene como una un aura muy boibodesca usted que es fan de boibodes o sea es como un metal muy salvaje pero el instrumento es muy bien tocado exacto sobre todo de ese boibode de War and Pain tiene mucho de eso que de hecho ese disco de boibode también tiene mucho de ese D-Beat también creo que eso es de pronto como la influencia más fuerte que le siento ahí junto con pues las manos que acabo de mencionar excelente o sea muy 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 bueno y es uno de esos casos que uno dice pues porque no pasó más pero pues viendo un poco de la historia de la banda se nota que pues bueno este man se fue para Witch's Hammer perdón se fue de Witch's Hammer para acá pero después como que creo que regresó y como que eso de que hicieron cosas pero como que después cada quien como que agarró su propio su propia vibra y como que suele suceder con muchas bandas que pudieron haber llegado a algún lado además que era una época de que año por favor fue que dijo que eran los demos 86 y 87 también es un momento como que donde comercialmente empieza el trash sobre todo el trash gringo de otro tipo como a tener más relevancia comercialmente pero también fue cuando explotó Scream Bloody Gore y el Seven Churches y como que puso como en un segundo plano también muchas de las bandas detrás sobre todo en este lado del charco ¿no? entonces pues es importante tener eso en cuenta también porque si esos dos discos son del 86 ¿no? entonces pues ese es otro recomendado muy bueno estos son discos que son de un sello de esa zona que se llama Supreme Echo que hemos hablado de ellos cuando hablé del disco de Pharaons y el disco de Deranged el mismo sello y el tipo como que se está encargando como de recuperar cosas perdidas de esa época de esa zona también y pues creo que ha sido acertado porque definitivamente es una calidad que creo que sobrevive el paso del tiempo no solamente escuchando cosas por nostalgia que uy esto fue muy bueno en esa época ¿no? sino que incluso escuchándolo hoy día uno dice oiga raro que me haya pasado algo con esta banda ¿no? total totalmente pues bueno entonces otra cosa que trataré de conseguir no me dejan progresar ni ahorrar bienvenido a mi mundo bueno vamos a hablar de una banda de un demo la banda se llama Glasnik Smurty si alguien si alguien habla serbio pues me disculpará porque el mío es como se dieron cuenta muy malo es una banda serbia este es el demo número uno realmente Glasnik Smurty se llama uno de los álbumes de Bombarder que es una antigua banda yugoslava porque en ese momento no era serbia sino que existía yugoslavia que hace un transmetal increíble y sobre todo bastante bastante único a mi forma de ver las cosas entonces estos Glasnik Smurty que estuve buscando y traduce mensajero de la muerte esa expresión hacen ese tipo de 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 trash metal como con algo ahí como tienen esas bandas de de los idiomas de de los países que eran de los Balcanes que es un idioma como muy agresivo le cae muy bien al estilo entonces es su primer demo son sé que son de allá de de Serbia y no sé absolutamente nada más ni siquiera hay información en internet ok entonces el demo es hecho está bastante bien profesional el sonido súper bien grabado la grabación es súper buena lo editó un sello alemán que se llama Live Eternal Eternal Productions que me llama mucho la atención el tipo de banda que está editando ha hecho ha hecho ediciones de muy buena calidad bandas como muy únicas como como de pronto que uno dice raras y esto pues es eso no es ese ese trash con con de pronto como como muy oscuro pero al mismo tiempo muy crudo muy directo y incluyen son cuatro canciones tres de ellos y un cover de Ruth ok entonces ahí como que se va uno va entendiendo para dónde va la cosa le iba a hacer una pregunta pero me dijo eso ya quedó descartada que me iba a preguntar bueno de pronto ha sido por otro lado pero no ya que intenté no ya me dijo tiene también esa parte yo creo que su que su influencia cuando se la empezó a escribir me hizo pensar realmente con Delta por alguna razón no 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 eso es es otra cosa está mucho más inclinada a ese sonido como le decía más más áspero más crudo como muy especial de lo que era ese trash metal del que se sabe muy poco se conoce Bombarder y otro par de bandas pero pues no se conoce nada pero hubo más bandas no esta igual es una banda nueva no no sé quiénes tocarán no sé si haya alguien de 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 antes o sea Bombarder incluso hubo hubo un integrante o dos que que cayeron en la guerra ¿no? en la guerra de los Balcanes cuando se se despeda de Yugoslavia uno creo bueno entonces aquí está de esas bandas que pues no van a encontrar en internet pero cuando puedan le pegan una de alguna manera no escucha yo creo que tengo todavía otro entonces llaman Glasnik Smirty el otro me lo guarda a mí ah bueno ya entonces ya no hay ya no hay baila tacoburro es interesante ahora cuando usted menciona a Bombarder porque Bombarder tiene una personalidad muy interesante ¿no? el simple hecho de que hicieran el usaran el idioma su idioma nativo natal ya es interesante sí pero la música Bombarder yo la encuentro bastante única también ¿no? claro es como una amalgamación de muchas cosas que suenan mucho pero nada yo creo que en parte no sé si si estaban como medio puede pasar con la con que tengan eso en común con las bandas antiguas de Sudamérica que el hecho de estar un poquito como medio aislados en en cuanto a influencias en cuanto a medios a recursos haya generado eso sí es probable bueno este el que voy a hablar es un caso interesante uy con Dorito güera un saludo a todos un saludo a todos los amigos de Chile que viven esta cosa con aquí con Dorito vea que tengo varias cosas que quiero hacer en mi vida visitar ciertos países ciertos lugares y entre ellos quiero ir a conocer esas esculturas de con Dorito que hay en Santiago creo que es hay una en un parque muy conocida sí irme a tomar fotos allá en esa mierda con con Dorito una chimba bueno si lleno con este tópico de estas bandas de 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 Colombia del área de Victoria esta banda es un caso muy interesante porque es uno de esos casos de de lo que pudo ser y no fue ¿no? la banda se llama Mission of Christ y cuando me refiero de que algo de lo que pudo ser y no fue es que fue chistoso que estos manes Metal Blade les ofreció un contrato iban a salir con Metal Blade y por alguna razón ese puto disco nunca salió nunca se grabó nunca se hizo nada y el contrato se quedó ahí y no pasó nada con esta banda ahora ubicándose en el contexto histórico en una banda que estaba fácilmente con la capacidad de de haber alcanzado protagonismo cuando usted cuando usted primera cuando usted pone el disco de entrada y a lo largo de él creo que hay una constante y es una influencia muy fuerte de Accused pero lo interesante es que es como ese si como ese trash crossover más o menos que de pronto Accused lleva a un extremo más allá de DRI y de Critics Lover y estas bandas con un toque mucho más trash pero también tiene una influencia muy pero demasiado fuerte te le siento yo de de Sodom y curiosamente las canciones de Sodom que se me vienen a la cabeza cuando estoy escuchando fragmentos de esto son todas del Persecution Mania que me den Bomb and Hagel me den Press Passion y Nuclear Winter a la cabeza de hecho me dan la impresión que parece que se han robado pedazos de esas tres canciones para ponerlas ahí y por asociación ese disco de Sodom tiene una influencia muy fuerte de Motorhead y estos bandas lo tienen también en muchos pedazos entonces es interesante como esa amalgamación de crossover con trash que el crossover era una música como más feliz comparado con ese trash visceral que estaba haciendo Sodom en ese entonces y con ese toque rock and rollero parrandero que tenía Motorhead también pero a la vez muy valeverga entonces es una es una amalgamación muy interesante de influencias que han como resultado una banda muy rica muy deliciosa de escuchar y que pues uno se dice pues puta que paso con estos manes porque pues pero eso es son demos es un álbum esto es un álbum que entonces tiene demos de ellos del 1997 hasta 1999 perdón 1987 hasta 1989 y lo curioso es que en esta edición que tengo yo esto no salió en todas las ediciones viene un viene un Flexi y este Flexi lo que trae son los demos de ellos traen un demo de ellos de 1986 ya ah que hace rato no veía un Flexi yo sé que a usted le encantan los Flexis ahí está lo curioso es que el Flexi muestra una banda mucho más cruda una banda mucho más más agresiva mucho más rabona de lo que está ahí la forma que yo percibo es curioso porque lo que usted escucha en este en este en este Flexi es muy diferente a lo que usted escucha en el vinilo y es haga de cuenta una versión muy trachera de Venom es como si usted cogiera Venom y los pusiera a a tocar trash es muy bacano muy delicioso de escuchar muy interesante curiosamente estaba leyendo pues de muchos periodistas no diciendo que que el que este siete pulgadas era más como relleno y más como como un documento histórico pero algo que no valía la pena escuchar frecuentemente a mí me parece que lo que más yo preferiría escuchar es esto es el siete el Flexi si lo que le digo imagínese una mezcla como de Venom con Sodom una mierda así delicioso es un súper un súper EP me encanta sin demeritar el 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 doce pulgadas no una banda bastante interesante una banda muy creo que ubicándose en el contexto histórico están avanzados a su época y dentro de toda esa crudeza que le cuento de la influencia por ejemplo de Sodom del Persecution Mania y de todas estas cosas es una banda que está llena de de fluctuaciones ¿no? y dentro de esas fluctuaciones de esa brutalidad que acabo de escribir hay hay elementos de mucho virtuosismo y de mucha proficiencia musical que en ese entonces pues se hablaba de los Big Four ¿no? que eran los que reinaban en ese entonces y me parece que hay fragmentos de eso donde perfectamente podían haber competido con un Ride the Line o con un Kill the Mouth o o con un Killing Is My Business o sea muy buena banda excelente super recomendada ¿y después de eso no pasó nada? o sea nada se fueron a la verga bueno pero igual lo que es cierto también es que me imagino que de pronto se frustraron por lo que no salió el cuento con Metal Blade y dijeron a la verga la historia del metal subterráneo está llena de esos casos ¿no? hay una cantidad de bandas con las que pasó justo eso y esas son las joyas escondidas que toca cuando uno se las encuentra dice oiga que rico encontrarme con esto ¿no? y escuchando este disco pues precisamente eso es lo que me pasó que rico encontrarme con esto que rico poder tener la posibilidad de tener esto y tener la la oportunidad de de escuchar cuando me dé la puta gana y pues los que no lo pueden escuchar pues búsquenlo porque pues hoy día todo está digital ¿no? también sí la mayoría de cosas sí entonces encuéntrenlo muy buena banda excelente bueno entonces vamos a hablar ahora de un fanzim eh brasilero que se llama crush de crush nos enviaron dos números entonces de entrada me 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 sorprendió que sigue o sea es son son fotocopias no no está impreso profesionalmente pero la es es muy buena uno es del año dos mil diecinueve otro es del año dos mil veintidós y estos son los números siete y nueve ¿qué? no 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 estoy mal son los números eh diecisiete y diecinueve ok no 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 a ver ese es el año tú que borracho soy yo güey no 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 números doce y números doce más uno aquí las tengo entonces eh de entrada me llamó la atención que cuando lo estaba viendo por segunda vez hay hay una sección que se llama frases entonces yo me iba a empezar a burlar hay frases de gente toda intelectual cuando veo por acá una frase de un tal Jesús Claros de Belso Faker yo me iba a yo me iba a empezar a burlar de hay frases de unos borrachos pero bueno el contenido se le fue el audio yo no lo escucho ¿cuál es su frase? mi frase es eh los fanzines son raros actualmente para el mismo tipo de personas que creían que eran raros hace 20 años eh no sé debe estar debe estar en alguna entrevista algo así no tengo idea entonces chucho Schopenhauer hijo de puta no yo replanteé mi vida después de todo eso o sea el diseño es bastante sencillo generalmente a tres a tres columnas la letra está está legible entonces está demonic hate psicorragia la banda de un peruana que es una banda increíble reseñas bastante bastante completas y una cosa de las reseñas yo que soy un detractor porque la verdad es de puro de envidioso porque soy muy malo para escribir reseñas entonces las reseñas de ese fanzine tienen una cosa única y es que algunas reseñas las que el editor encontró muy interesantes se tomó el trabajo contactó a la banda y les hice un par de preguntas entonces viene la reseña hablando del disco y un par de una pregunta mínimo que complementa mucho más todo lo que el disco significa oye eso está bacano güey si es una idea que me va a robar eh si son las de que vale la pena robarse wishcraft los finlandeses la banda de Black Death que es bien extrema eh reseñas de fanzines muy dedicado el amigo el editor a a a las publicaciones impresas un reporte bien completo de un show de en en 2017 en 2017 esto es Grey Wards los griegos más reseñas Forgotten Path el fanzine entonces contactos Demonition Legend entonces este primer el bueno de los dos el que es más antiguo el primer número creo que es bastante es un fanzine pequeño que se lee rápido pero muy muy completo y muy interesante el otro número trae más páginas eh entonces aquí empieza con los franceses Gorgon que me he dado cuenta que el que el tipo de Gorgon se tomó el trabajo de contactar muchos fanzines impresos para promover su banda con esa con fanzines impresos más que a fin de cuentas yo le veo todo el sentido porque ahora que que está con con Osmos Osmos lo hace con estos webcines y todo esto que se mueve más para un mercado y el el tipo de la banda se dedicó fue a a contactar fanzines impresos Sartegos la banda española reseñas esto es una banda que se llama Gallower que no tengo ni idea que hacen entonces esta trae una entrevista bueno acá me encontré más reseñas con con Maniac de Mayhem eh que es una entrevista bien extensa como de unas casi no casi 10 páginas entonces eh y hay un una reseña de Ultra Damage que fue el libro del fanzine que hacía Maniac entonces ahí complementan con eso paréntesis hablando de Gorgon ah que discaso ese ay ese cual es este es el The Veil of Darkness hay que hay un de esas cosas que uno después del tiempo uno dice tengo que volver a escuchar el primer álbum de Gorgon si de hecho Gorgon lo conocí por usted porque usted recomendó precisamente ese el más reciente pero si el tipo me mandó el CD que es muy bueno Sanctify and Ritual y bueno eso es puro puro metal subterráneo hay una devoción de una manera muy marcada pero muy sutil y muy elegante por por Merciful Fate se nota entonces don't break the old don't break the old exacto el dos números del fanzine brasileño Crush The Crush que me ha encantado además que está también muy bien escrito se nota que es una persona que me imagino que está en inglés ¿no? sí está en inglés ¿y qué tal? y está en es buen inglés lo escribe muy bien porque es una de las cosas que a veces como que me cuesta trabajo cuando está leyendo cuando el inglés es como como no no tan bueno cuesta trabajo leerlo ¿no? no este está 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 muy bien entonces bueno aquí hay muy buen fanzine el fanzine brasileño Crush The Crush muy bien siguiendo con Canadá pero con Canadá pues pero esta vez no comandas extintas sino comandas actualmente esta es una que me sorprendió de una forma que usted no se imagina ok estaba marcando esto y de repente se fue la luz porque para los que no saben pues yo vivo por allá bien arriba donde cae mucha nieve y hacen tormentas horrendas de nieve y esta es una de esas noches donde tenemos tormenta de nieve marica pero en todo lo que yo vi en Canadá es la primera vez que veo tormenta de nieve con relámpagos la ventaja de vivir en esos países es que hay en cierta época del año excusas cuando uno no paga el residuo y se va a la luz no aquí no hay excusas para la cobran es la primera vez que veo tormenta de nieve con con relámpagos y pues bueno se fue la luz se paró la conversación etc es el fin del mundo hoy justo hoy supuestamente es que vamos a tener 30 centímetros de nieve mierda todo pues muy coqueto todo muy de la calle está hablando de la banda como está diciendo Deltzeros banda canadiense ellos son de Calgary Calgary está en la provincia de Alberta no es exactamente una ciudad famosa por producir bandas dentro del underground creo que Edmonton más al norte de Calgary es es más prominente con bandas como Sorginasia bandas como fuck se me olvidó el nombre ahorita la banda de Tim el cabrón que toqué en Conqueror y Antideluvian ya bandas como Mitochondrion que son más de esa onda ¿no? más de esa zona perdón esta banda me tiene enamorado por una sencilla razón yo soy un fanático pero hace rimo de Demolition Hammer y esta banda es básicamente una influencia muy brutal de Demolition Hammer se llama Deteros la edición que tengo es una edición que viene en una caja limitada y sacar el disco es un video de mi mundo bueno es el primer disco ¿cómo es la cosa? es el segundo y el disco se llama Un Relenting Malevolent ahí ya sale el nombre del disco puse una especie como de reseña de esta banda y en la reseña comentaba algo que la influencia de Demolition Hammer es demasiado fuerte al punto que se puede sentir como una especie de tributo a Demolition Hammer y es algo que puede ser bueno o malo dependiendo de la perspectiva puede ser malo en el sentido que usted ah pero ¿por qué necesitamos una copia de Demolition Hammer y lo que sea para mí es fabuloso porque Demolition Hammer después de porque Demolition Hammer la cagó a lo último y no volvieron a sacar nada de valor y estos hombres retomaron eso lo retoman con una especie como también de Malevolent Creation del Ten Commandments y un poquito de sepultura por allá de la época del Venice de Remains pero pues la constante siempre es Demolition Hammer entonces no es no es como no es como una copia una copia descarada de Demolition Hammer no lo otro es que muy fuerte pero con otras influencias también y con una y con y con un método de composición y un sonido moderno yo creo que lo otro es que no hay muchas bandas como en esa vía o si las hay no son muy conocidas o sea a diferencia por ejemplo de del trillón de bandas que de death metal sueco o de o de en fin de estilos que se vuelven que se saturan que igual saturados se pueden encontrar cosas de calidad pero ese tipo de de death metal básico o de trash o o trash con más pesadez que hacía Demolition Hammer es de trash o trash dependiendo de como lo mire pero pero en resumidas cuentas si usted es de esos que se que se paniquea y arma escándalo y forma telenovelas y demás porque esta banda le suena mucho a la otra olvídelo pero si usted es de esos que realmente le va a leer porque sencillamente es una bandota y y me parece que es como el disco de Demolition Hammer que debió haber salido weón ya 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 después del se me olvidó el nombre ahorita a ver es Epidemic of Violence después del Epidemic porque el disco que salió después del Epidemic es una completa mierda el Time Bomb si es una mierda y curiosamente el disco lo cierran con un cover de Demolition Hammer que es el disco Fractory Nightmare que es un tema super mandota creo que no sobra reiterar que a pesar de que es una influencia muy fuerte de Demolition Hammer suena muchísimo a Demolition Hammer no es una copia de Demolition Hammer tampoco porque oiga quien quien editó que se yo editó Redefining Darkness ya la copia que yo tengo es una copia que viene en una caja entonces viene el vinilo viene el CD y viene este uso en una cajita ahí creo que tienen no se cuantas versiones de ese disco como que les ha ido muy bien ustedes han sacado 20 mil versiones del disco definitivamente muy buena banda y es interesante pues es ver como es lo que hemos hablado más de una vez creo que del Noved Veteran que es nuevas generaciones reinventando el pasado no no simplemente se limitan como a hacer una copia una copia descarada sino que lo están reinventando agregando supermas influencias métodos de composición más modernos técnicas de creación más modernos porque esto suena como un discazo de esos que bueno que si un disco de producción de sello grande si de alta gama como dicen por ahí ¿no? fabuloso fácilmente usted puede poner el epidemic of violence luego pone ten commandments luego puede poner venden de remis y pone esto y ahí encuentro la conexión pero la constante siempre es Demolition Hammer y creo que son de esas manos como me recuerda como a Chaos Bringer de Rusia que son muy boltrower que son puro boltrower y no piden disculpas por eso simplemente ni mierda esto es es como la misma situación y por lo menos en mi corazón en un espacio gigante que hijo de puta discazo que hijo de puta y está bonito el buzo está lindo papá no en serio pero es muy buena escuché por banca para el disco anterior no es como tan concreto como este en todo lo que he definido creo que están como en ese proceso de encontrarse igual un discazo también no lo tengo aún ya lo pedí pero es una onda bastante interesante es una onda que es chistoso es una onda que se atreve a proponer algo nuevo dentro de algo que ya que ya está inventado pero y y no me extrañaría que ahorita comience de pronto una moda de eso porque creo que corrosive una tendencia que lo que he hablado de corrosive también aquí de toronto hacen algo muy similar pero corrosive no tiene una influencia tan marcada de una onda en particular pero es una onda que tiene demolición hammer tiene también maledón creation tiene también sepultura un transmetal muy agresivo y creo que hay bandas aquí en canada que la están coronando así como en colombia también y en otros lugares del mundo y no me extrañaría que la nueva tendencia ahora que todo el mundo ya está pasando como el el guayabo de de las bandas a lo undergang y todo eso conviene de pronto esta nueva fase ¿no? el guayabo de las bandas a lo undergang y de las bandas a lo autopsy es como sí básicamente lo mismo básicamente en términos de que cochino pantanudo death metal y bailas como worm y estas otras pero me parece que es fresco ¿no? es porque son este tipo de bandas que le recuerdan a ustedes bueno a mí nadie me tiene que recordar que Demolition Hammer existe este es un disco que yo pongo constantemente pero a veces es bueno como un recordatorio para la CB general que es que esto no es una cuestión de tendencias de modas ni nada sino que es correcto y que hay una cantidad de bandas valiosas que han hecho discasos toda la vida y que no solo los de una tendencia me acordé de y es bueno que lo recuerden a ustedes en cuando oiga o a las nuevas generaciones que no conocen oiga si no conocía esto de aquí venimos y y explórenlo ¿no? que hay muy buen metal por ese lado y Demolition Hammer definitivamente es una banda top para mí y de de esta luz dejando un lugar muy grande en mi corazón otro disco que tendré que conseguir bueno vamos a hablar sigo yo llóralo no no ya llegará de una banda colombiana acá no se va la luz ni cuando llueve ni nunca y se puede grábalo ¿dónde habíamos quedado? yo iba a empezar a hacer mi de hablar del disco y a burlarme que usted se le iba la luz hueviputa si preciso dijo eso se me fue a la puta luz y ahorita acabo de hacer un flash también me da miedo que en cualquier momento se va a ir la gran puta luz hueviputa un poquito de contexto yo vivo justo enfrente del lago Ontario entonces lo que pasa es que cuando usted está enfrente del lago los vientos pegan mucho más duro y entonces cuando hay tormentas o maricasas y vienen todos esos vientos y joder y tumban las putas líneas hueviputa entonces es una gonorrea ¿ahí se le volvió a joder? no aquí fue la cámara mal parida que cerró todo mejor dicho pero pasa eso ¿no? mucha gente dice ay que rico vivir allá al lado de uno de los grandes lagos pues no no es tan chimba hueviputa de tumbar los generadores de la luz y toda esa mierda con ahí no pero honestamente es la primera vez que veo una tormenta en ida con relámpagos y con toda esa mierda está como complicado el asunto entonces confiemos en que el clima nos deje terminar la conversación bueno entonces voy a seguir con con el disco del que voy a hablar es de una banda colombiana curiosamente que se llama Hellblood ok el álbum se llama The Angel of Destruction yo había creo que vi los vi una vez en vivo y los conocí de un 7p anterior que como que ya indicaba más o menos para donde iba la cosa aunque ahora que lo recuerdo tienen un álbum anterior me puedo equivocar como generalmente lo hago salgamos de la duda de paso es una banda de Bogotá efectivamente tienen otro álbum del 2017 pero este que estamos hablando salió en 2022 y eso para mí es un disco de de Speed Trash Metal con elementos Black Metal y con elementos Black Metal muy escandinavos suecos sobre todo es un disco con un sonido donde se nota una influencia marcada de de los primeros discos de Be Wish los suecos los suecos sí incluso como más centrados en la parte Speed Trash de Be Wish también también como a lo Witcher y tal vez en los primeros discos Witcher y tiene como más rock and roll tiene como dos discos no no pero si usted pilla primero los dos primeros discos de Witcher y no tienen tanto de eso bueno está por ahí pero yo los veo mucho más cercanos a Be Wish y hay unas cosas unos elementos como como Black o Dead sobre todo en las melodías de guitarra que me parecieron muy interesantes que son más del sonido de bandas como Nagelfar o como el Necrophobic Intermedio ese tipo de guitarras la producción del disco creo que está muy bien en mí y es solo mi opinión generalmente errada y equivocada creo que a la batería le faltó un poquito en la mezcla pero me ha parecido un un discaso me ha parecido un disco lleno de de momentos y de riff memorables del pedazo speed trash de cabeceo cuando las melodías de las que yo le hablo y un solo de guitarra muy bueno el vocalista con un muy buen desempeño creo que cuando dijo una Galfar ya ya con eso quedé yo porque a ver a ver son sobre todo tienen en las partes que son como más black metal es como por ahí es ese tipo de melodía muy oscura que es muy especial y violento porque los dos primeros de correcto son totalmente violentos también no al extremo de un parser division pero puta son discasos super violentos entonces va por ahí la cosa el librillo del 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 álbum está sumamente bien bien logrado entonces pues yo creo que 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 más que nunca eh a la gente que ve esto que está acá en Colombia o el disco tiene por ejemplo vi que lo distribuye también así que han hecho también esa parte del trabajo pues anímense y cómprenlo creo que son que a ver repito eso es mi opinión no es mucha no hay muchas bandas en Colombia de este tipo acá hay mucho black trash muy influenciado tal vez por otro tipo de bandas y son bandas que se repiten un poquito y creo que creo que el álbum de de Hellblood es está mucho más orientado como a otro tipo de música tampoco estoy diciendo que inventen la rueda creo que tampoco hace falta pero si me ha parecido un un discazo le he estado lo he estado escuchando y dándole vueltas eh toda esta semana así que aquí está él eh el ángel de la destrucción de Hellblood entonces muy buena banda Hellblood me dijo que se llamaba si interesante lo que usted está mencionando porque eh una de las cosas que me pasaba a mí con el black metal colombiano era que muchas bandas habían agarrado como cierta avenida a querer sonar como como las bandas grandes ¿no? como a lo de Morgir a lo de Love Field etc por una época entonces le perdí interés al black metal colombiano salvo salvo las tradicionales y algunas excepciones como Hard Crown y demás y y me llevaba una sorpresa muy grande los últimos meses porque me decidí a explorar el black metal colombiano y me encontré con unas bandas las triple y jueputas weón eh 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 mandas que eh no solamente se están desatando de eso de de esa tendencia de composición pero también de esa tendencia de sonido de sonar muy bonito de buscar el sonido realmente black metal que ese equilibrio tan complicado de encontrar entre una buena producción pero que la vez suene como oscura cavernosa black metal siga siga perdón hágale hágale no yo creo que hay dos cosas una es la que usted dice que que en algún momento había muchas bandas de acá y no solo de black metal que apuntaban a eso sin tener los medios y sin tener un estudio y un productor y un sello que respaldara la propuesta porque para eso para sonar de esa manera y hacer todo eso se necesita eso no pero incluso había bandas que tenían los recursos los estudios y todo y salieron con producciones que eran como muy pulidas como muy bonitas si que de pronto sonaba sin alma si y como muy no se pero es igual también por ejemplo como bandas porque en algún momento se genera una tendencia de bandas que quieren sonar como para Bellum o como el reencarnación del del 888 que para mi mi pobre opinión no tiene ningún sentido si no pero por ejemplo yo me he llorado una sorpresa muy grande por ejemplo cuando me encontré con Lucifera por ejemplo ya y lo otro para empezar una banda de mujeres y segundo super así esa energía super Black Trash después si no estoy mal de Lucifera salió esta banda que se llama Octagon que son ese disco de Octagon es una recontraputería lo otro es que en este estilo que es ese estilo como Black Trash por usar una expresión por eso decía que Hellblood es más una banda de Speed Trash con otras cosas pero bueno como que todo acá lo enmarcan como Black Trash hay una oleada de los últimos años de bandas como muy influenciadas por por Sabbath de Japón por 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 eso y generalmente o sea es repetir la misma fórmula el mismo tipo la misma portada las mismas canciones la misma y yo a eso le tengo a eso si le tengo como que digo ay no por favor otra con 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 este tipo de pero lo interesante es que dentro de toda esa oleada dentro de toda esa dentro de todo ese salpicón de 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 seguidores me he encontrado con bandas muy interesantes como si acabo acabo de hablar de una no y por ejemplo Satani de Medellín también eh Crucifixor de Barranquilla me llegó una sorpresa muy grande cuando escuché Crucifixor un par de bandas que escuché recientemente que no no recuerdo ahorita los nombres compré los cís pero me los tienen en Bogotá para con la valla ahorita y en fin pero hay cosas que están sucediendo como en en parches por aquí separados y hay cosas muy interesantes creo que ya definitivamente ya empezamos a ver como realmente una una realmente una real propuesta dentro del metal underground en Colombia creo que esta revitalización del underground ha llevado a que ciertas personas eh estén produciendo cosas interesantes sea por por moda o por convicción pero estas saliendo cosas interesantes tanto en términos de fascismo como en términos de bandas como en términos de productos de producciones yo creo que eso sigue siendo una minoría en el en el caso por ejemplo definitivamente definitivamente siempre lo será en el caso de Hellblood es una pero 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 yo veía extinto por muchos años por más de una década lo vi extinto en Colombia no había real underground en Colombia solamente había bandas queriendo ser famosas tocar el rock al parque a esto y la otra mierda yo creo que eso ha cambiado mucho a ver son excepciones lo que usted menciona pero lo otro sigue estando ahí y y hay y hay muchas bandas de esas que usted menciona que si les ofrecen rock al parque mejor dicho eso pero bueno eso es otra historia pero como que no sé como que yo no sabía hay dos o no existían o yo no sabía la existencia durante esa década de bandas que estuvieron haciendo lo que estoy encontrando ahora ya y lo que usted contando es reciente son cosas propuestas interesantes en términos de producción en términos de sonido en términos de composición en términos de concepto y en términos de compromiso con con la escena subterránea y me parece algo bastante interesante bastante rico porque creo que eso lleva a lo que usted ha hablado muchas veces de eso del patricidio de que por fin puedan salir bandas que puedan marcar un nuevo hito un nuevo punto de referencia donde ya cuando hablen de Colombia no solamente están hablando de maricadas de hace 30 años o 40 años eso eso solo lo va a decir el tiempo y ni se van a dar reclamación de eso sino que estén hablando digamos de bandas de ahora de decir marica Colombia está generando esto ¿no? no de acuerdo y sobre todo porque ya no hay un bulmeta sino porque sencillamente la situación se da para que salga salga una palabra que los dos odiamos orgánicamente ¿no? por favor siga con su recomendado mejor ¿me toca mi recomendar? sí hasta hablar del mío marica yo estaba hablando de esta ah si usted habló de este marica bueno en el 2012 salió este disco me llegó el promo que hay loco con esta banda por alguna razón nunca tuve el formato físico ni en CD ni en lo que sea y finalmente tuve el LP ¿qué es eso? la banda se llama es una el nombre creo que está en francés creo que se pronuncia Rage Nuclear no estoy seguro pero se escribe como Rage y Nuclear y algo así son de Montreal el disco se llama Un Ralentic Fucking Hatred bonito nombre excelente precioso un poco como de como de como diría como de de contexto dentro de lo que es esta banda es creo que tanto usted como yo y como muchos otros somos fanáticos de vocalistas específicos y uno de ellos creo que en esa lista es este señor que se apoda Lord Worm y para los que no saben pues era el vocalista de Crypt Tóxico y valía algo este es un proyecto de Lord Worm cosa curiosa tiene otros músicos que que no no pude encontrar mucho de ellos pero aparte de él tienen en la batería a Frederick Willicks que fue el baterista también de Marduk ha sido baterista de Monical de Norge Bell y muchas otras bandas y la única forma que uno puede escribir este disco es es odio y caos frontal tanto lírica como musicalmente es una banda totalmente devastadora es una banda totalmente loca en el mejor sentido de la palabra no sé si se familiarizó con la track me acuerdo cuando los creo que cuando el primer disco que era una mierda de las que uno de pronto no entendía en su momento exacto entonces tiene mucho de la track tiene mucho el criptosis del nonson vial es una banda que se autodenomina como black metal pero si se pone a mirar dentro del contexto ortodoxo y lo que uno tiene entendido como black metal de pronto no le cabe pero en el track también era una de esas bandas de black metal también pero que tenía mucho grany mucho industrial y eso y estos manes incorporan eso también para mí este disco es un ejercicio en odio y es un ejercicio en experimentación dentro de la brutalidad más brutal que usted pueda encontrar dentro del black metal saliéndose de todos los parámetros habidos y por haber es un ejercicio en tratar de reinvertar la rueda que es valioso porque arriesgar no es fácil ¿no? sí ya queda a disposición de de la escucha si lo lograron o no para mí lo lograron es 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 una banda que se cataloga como black metal la música no es black metal tradicional es una mierda que tiene cuestiones de grind tiene cuestiones de lo que le digo death metal ese alo cryptopsy ese intento black metal que hizo la track con grind y con industrial y todo eso está mezclado ahí y es y me parece que el resultado es positivo obviamente cuando usted trata de hacer algo así pues a veces queda relegado al olvido si no es un disco del 2012 y pues no pasó nada sacaron un disco en el 2014 y pues ya no pasó nada pero con la gente que creo que se expuso a esta banda y que realmente le conectó si pasó algo para mí pasó algo es una banda que es muy interesante es una banda que es muy brutal es una banda que es demasiado oscura y y que conecta conmigo en muchos niveles no solamente musical sino también espiritual e intelectual que leyendo las letras y todo eso es es para mí es la definición de black metal weón es puro físico frontal odio tanto lírico como musical y y pues es un discazo entonces lo único que puedo decir es súper recomendable me parece un disco del hijo de puta escúchenlo búsquenlo por ahí donde quieran que lo puedan escuchar y y saquen sus sus propias conclusiones si les llega bien y si no pues también y creo que por eso la banda decidió acabarse porque también les valió verga o sea si les gustó bien y si no está bien y ya hicimos lo que me parece que era como era como una una especie los dos discos la impresión que me daban fue como un ejercicio en en rascarse como una y ya y botar todo el odio aquí en en esto y ya y se la rascaron y ya suerte y ya y ahí quedaron pero muy brutal y eso seguro que a usted le va a encantar bueno pues también lo buscaré son las bandas que son únicas ¿no? además imagínese Nordworm baterista de bardo bueno estos tres huevones y haciendo un black metal industrial grind no sé qué mierda es una mierda re loca hueva pero la es lo que más me gusta de este disco es que el puto odio se siente y y no se siente forzado es natural fluye tanto en la música como como en como en las vocales entonces ahí para eso recomendado bueno voy a hablar vamos a a a conversar algo de el disco más reciente que hicieron los alemanes Office no los conozco es una banda de de Doom Dead yo creo que en alguno de los recomendados de hace años hablé del disco anterior de hace años no de hace año y medio entonces es una banda de esta mierda como dos años y medio año y medio creo sí ok o dos años bueno en fin entonces estos Office el disco se llama Spew Fart Audium más odio es ya el quinto disco de Office 2021 y es un disco increíble incluso ahora que Andrés contaba que se le fue la electricidad y entonces yo me quedé acá esperando como una hueva me puse a escuchar el disco está puesto en el equipo lo estaba escuchando y es un disco Dead Doom y son de esas bandas que tienen influencias pero que realmente no copian a nadie directamente ni suenan ah es que esto es puro tal cosa o sea aquí hay mucho del primer My Dying Bright hay mucho del primer Decompose puede haber cosas de Disembowelment es este tipo de banda de temas largos oscuros el vocal es un de esas voces guturales con registros además que puede variarlo bastante inhumano y brutal la producción del disco es sumamente acertada se oye muy muy pesada a mi siempre me ha llamado la atención porque tengo varios discos de ellos que el loguito el logo perdón parece como un logo de banda como de como de punk incluso y resulta que pues no es una banda a ver yo creo que el éxito de las bandas de Doom o el éxito no que el logro de las bandas de Doom o de Doom Dead es lograr que la música sienta que la música pueda traducirse en emociones trascendentales que que logren transmitir cosas sobre la existencia y esta gente lo hace creo que de todos los géneros del metal el Doom creo que es el que más énfasis le pone a eso ¿no? a dejar una huella a dejar una huella en en el alma del escucha ¿no? que no esta gente que no que logra de una o sea lo editó FDA Records de Alemania que es un sello bien interesante dedicado como a un nicho no es un mega sello grande pero la producción del disco es la que pagaron está genial eh tienen unos canales de distribución creo que acertados y es un discazo igual que el anterior yo creo que si hable de la anterior acá mmm es es o sea es una cantidad de de emociones mmm conducidos por obviamente ritmos muy lentos pesados buenos solos eh cabeceos son de esos que uno como que ah esta parte es la que fue así que aquí es hacer recomendado de de los alemanes Office su álbum más reciente Spew Fart Odium entonces ahí pasó ok oiga que dejamos ahí eh como quiera no usted verá bueno me gustaría hacer un último recomendado eh ah 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 está borracho y con sueño usted si yo estoy borracho pero de ese de ese disco me gustaría hablar mmm no es nada nuevo en términos de que acabo de salir nada de eso pero es un disco que cuando salió me encantó eh nunca nunca lo tuve en físico por veinte mil razones y recientemente lo reeditaron en vinilo y y me pareció una excelente edición y sobre todo porque me parece un excelente disco Counting Our Scars de Deathsway ah ya ya ay mmm aquellos que están familiarizados con el death metal melódico y que son y que les gusta yo soy uno de ellos a pesar de que me gusta la chatarra también me gusta el buen death metal melódico de factura sueca creo que bitterness fue un disco que a los que lo vivimos nos marcó de por vida eh de Surtori fue una banda que prometía muchísimo dentro de ese ese género pero después de bitterness salen con una mierda de disco asqueroso una porquería jajaja que pasó a los y es una una cosa o sea ¿sabes qué me acuerdas? me acuerdas de ese disco que Masacre sacó del después del del Promijan si ¿cómo era que se llamaba? Promais Promis es una completa es una completa asquerosidad ¿usted ¿usted sabe la historia de esos dos discos? no sé pero pues bueno ahorita vamos para allá no es el caso que me recordó de ese Masacre y yo dije weón una banda tan buena y tan prominente y sabe con esta mierda porque ese disco de Masacre es una completa asquerosidad igual fue igual fue el que le siguió el viernes de Surtori pasaron décadas y vuelven en 2010 con este disco fue puta eso es muy bueno y recuerdo que estaba hablando con con Rafael de Hayworks y me dice Rafa me dice marica acaba de salir nuevo de Surtori escúchelo está una chimba me mandó me mandó lo sabes y yo uy que puta sería pero pues por X y de razón nunca lo conseguí finalmente lo conseguí es una reacción en mi libro preciosa y muestra ese Surtori del que uno se enamora pero traducido a tiempos modernos entonces que se encuentra uno con este disco death metal melódico al mejor estilo sueco y a la mejor factura o sea nada que hacer o sea mientras todas las bandas que le dieron esa esa la gloria al death metal melódico sueco se prostituyeron en querer ser dinguaner y tú o whatever yo ahí tengo dos tengo dos cosas estos manes vuelven volvieron volvieron con toda o sea es un disco fenomenal a mi me encantó es no es la típica chatarra que usted yo recomendaba es una no 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 es que de Surtori es otra banda y para allá voy es como es como de alta factura de mejor producción de mejor composición etcétera como alejado de lo que normalmente pero pero es que es muy buen metal de Surtori siempre fue así Andrés salvo ese disco de mierda si a ver me refiero a la producción y a la factura yo a ver por ejemplo usted ha dicho y si es verdad de Surtori que es death metal de trash melódico sueco pero de Surtori es una banda muy diferente por ejemplo a Tranquility o al viejo Inflames o a para mi es muy diferente o incluso Calum y Cierco o o incluso a The Gates que tal vez es el papá de todas las melódicas suecas de Surtori es diferente de Surtori tenía o tiene más más trash en su música entonces ¿qué pasa con de Surtori? yo yo conocí de Surtori cuando el demo que se llama Death Unfolds le llegó por acá a un editor de un fancine en Palmira a ver y ese hijo de puta demo era una cosa loca o sea uno decía pero ¿cómo mierda? este demo es muy brutal porque era ya estaba el Death Metal sueco en ese momento que era el Death Metal sueco de Estocolmo In Tomb Dismembered Grave que no eran de Estocolmo pero que era otra cosa y estas manas como que uno sentía que se habían quedado como un poquito antes tenía más partes trash los solos eran mucho más melódicos era una banda increíble luego viene el Into Eternity que es un disco que para mí es lejos de todo de toda esa época porque es un discazo y tengo mi CD de esa época son de los que yo dije este lo conservo sí o sí y es eso o sea Into Eternity es un disco que suena sueco pero que tiene muchos elementos de thrash metal también luego viene Beaterness que ya es mucho más melódico por ejemplo acá acá en Beaterness está ¿cómo se llama la canción? Winter que parece que el video parece un comercial de bálsamo para el cabello y los manas tienen el cabello todo y luego viene la mierda que usted dice listo se acabó luego llega ese disco de regreso y ese disco de regreso para mí es el disco que tenía que seguir después de Beaterness es un discazo es un discazo tiene los elementos melódicos tiene los elementos trash los tiene y sí es un disco más moderno no me refiero a que tenga cosas que se yo en cuanto a ciertas bandas pero en cuanto a producción para mí ese es un discazo y es el disco que me falta tener es una belleza Juan me parece que sobre todo cuando se prostituyó el concepto del metal melódico sueco se prostituyó suena todo dramático no se prostituyó porque no pues a ver se creó como un nuevo paradigma de lo que era el metal melódico particularmente en sueco y que ha reducido a una cantidad de bandas que prostituyeron al género yo creo que todas esas bandas llegaron a un a un éxito entre comillas muy rápido es bueno ver que hay bandas que mantienen dicen no esto es lo que es el metal melódico sueco la cagamos con el disco anterior porque volvemos y volvemos con con furia ¿no? y porque es un disco furioso güey es que la maravilla de bandas como de Sultor y siendo muy melódicas es que podían ser muy melódicas pero podían ser también muy furiosas y tienen ese elemento creo que eso es lo a mi por ejemplo me encanta y creo que por ejemplo lo que Dismember son los dioses en eso bandas putamente furiosas para las super melódicas super técnicas y super bonitas a veces incluso pero manteniendo esa oscuridad y esa brutalidad pero bueno creo que estamos de acuerdo de Sultor y este disco es un discazo super recomendado y con eso cerramos hoy todavía no todavía no bueno tenemos que terminar la historia del disco de masacre de Estados Unidos que es una mierda del promise no dos minutos a ver yo creo que la mayoría de la gente sabe que cuando se graba From Beyond de masacre la banda básicamente no existía luego de lo que pasa en Dead entonces Khan Lee y estos menes que habían tocado con él antes como que quedan ahí como que rabones o como como ofendidos y pues ¿qué hacemos? dicen resucitemos masacre entonces Dick Peterson de Drake de Rache de una vez dice estoy interesado porque el man era fanático de los demos de masacre de Estados Unidos pero fanático así y él decía que eso era el death metal que más le gustaba entonces básicamente el death del leprosy más Khan Lee se rearma el masacre de Estados Unidos y graban unos demos para sacar el álbum finalmente y los demos eran una absoluta y total mierda esos demos que graban para el From Vision de masacre el álbum que todos adoramos al menos yo eran una total cochinada en el estilo musical que tenía cosas en ese momento muy modernas que cantaba con voz limpia ritmos de otro entonces que Dick les dijo oigan esto no es lo que yo espero lo que yo espero son lo que ustedes tocaban más o menos cuando hicieron los demos de masacre esta gente básicamente les dijo o tocan de otra manera o no hay álbum era el que iba a pagar componen realmente recuperan la mitad del álbum son temas de los demos viejos y hacen los otros y ahí es que aparece From Vision algo muy curioso algo muy curioso porque cuando ese disco salió yo estaba viviendo en México se acuerdan que yo estoy viviendo en México por una época y fui al al esta tienda que se llamaba Heart que era la tienda 737 que era la tienda de chipotes de 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 y quedaban en los más en los más verdes ajá entonces llego yo y veo el disco yo ese es el masacre y me dice sí pero estaba sellado y le dije ¿tiene algún abierto para escucharlo? y me dice no ¿se los lleva o se los lleva? y yo pues es masacre pues para y que me lo llevo y lo empiezo a escuchar y digo ¿qué es esta porquería? entonces ahora termino la historia ese es el From Vision de masacre de lo que yo le acabo de contar ellos habían compuesto otro álbum y Dick Peterson lo hizo cambiar cuando el From Vision pasa lo que pasa es un éxito incluso comercialmente porque Drake ya tenía distribución a nivel mundial hacen una gira por Europa se da lo que sea entonces vuelven y dicen listo queremos grabar otro álbum y el sello dice adelante grábenlo está todo listo y es que salen con ese disco con Promise donde recuperan las canciones que habían desechado para el disco para From Vision y es una mierda de disco es una mierda es una cosa malísima para terminar la historia escuché un EP que sacaron en 2022 que se llama Mythos y me encantó es puro From Vision o sea es puro o sea yo tampoco quiero mucho más yo no quiero que la banda cambie me gustó mucho pero bueno ahí terminó un poquito con la historia de que es una historia bien interesante la de masacre de Estados Unidos yo te voy a poner un EP de masacre yo te voy a poner un EP de masacre y lo escuché y no me gustó mucho pero me llamó a mí era por me voy a buscarlo y ya estoy muy así que usted compró todo emocionado Promise sí ya estoy muy borracho por por me voy a buscarlo y demás bueno entonces hemos llegado creo que por hoy al final usted está muy ebrio yo como soy un decente no quiero sacar provecho de su ebriedad al contrario de lo que usted hace no pues hágale porque esos son los amigos los que le echan mierda a uno no no pasa nada no pasa nada bueno aquí estuvo nuestras tradiciones recomendadas ese nuevo de Sultory en serio ese disco de Sultory que hijo de puta discado nuevo oiga por cierto yo creo que pasó después de con Sultory sacaron más discos que yo sepa a mí como me gusta ese disco hijo de puta y no lo tengo ah si sacaron uno en 2017 se llama The Waking Aions pero pues ni puta idea pero es que este disco es muy buen disco creo que cuando estamos hablando de death metal melódico sueco y demás yo creo que de pronto el gallery está ahí en la cúspide pero es que Sultory es parte de esas bandas no es lo mismo o sea de Sultory no es sonido porque no me deja terminar la idea huevón porque no me deja terminar la puta idea está borracho el gallery está allá arriba junto con tal vez los primeros de Art Tranquility y demás pero puso el gallery huevón que es el segundo de Art Tranquility pero estaba pensando Ernie Flames el Lunar's Train es el único disco bueno de Inflames si el Lunar's Train y y este disco como que reinventó toda esa mierda es como que pero es que Sultory es otro tipo de banda por favor siempre lo fue pero como que se reinventaron a ellos y reinventaron el género con este disco y creo que eso es lo que lo hace grandioso y creo que en eso usted y yo estamos de acuerdo es un disco grandioso es un discazo pero es que no es ese tipo o sea no es Sonido de Goteburgo creo que es una cosa que está más allá de eso incluso que es más vieja estoy hablando mierda ya entonces The Sultory incluso es más vieja que las Salvo de Gaze si total bueno estamos de acuerdo que es un puto discazo recomendadísimo y creo que de los recomendados esta noche este es el número uno discazo si y con eso nos despedimos y hue puta como paro esta mierda que es un puto discazo que es un puto discazo